...quien roba, por ejemplo, bancas... Entonces se sabe todo el que hace todo. Sí, entonces, por lo tanto, todos los fines de semana ellos reciben una paga para que ese delito se mantenga, para que se atraque el ciudadano común, para que repoten ese dinero para ellos vivir a costilla de eso. Cuando va a estallar el nombre de un policía, entonces ahí viene el asesinato. ¡Oh! Claro, para silenciar inmediatamente. Para silenciar, porque está de juego el uniforme, está de juego su posición y también su nombre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué nosotros podemos darnos cuenta? De que el delito no va a terminar en esos municipios, porque nada más no es Herrera. Eso está sucediendo en toda la República Dominicana. Y mientras vemos en la pantalla de la televisión al jefe de la policía, Manuel Espíritu Castro Castillo, dando un paño sin pasta a la situación en que la policía y un código policial hay una reforma. Mientras él es el jefe de la policía en el palacio, en los destacamentos de los barrios... Y si usted fuera jefe de la policía, ¿qué usted hiciera? Bueno... Porque hay una situación, porque esto ya es una situación de sobrevivencia que se está viviendo. O sea, uno tiene miedo de sentarse en el balcón de su casa, uno tiene miedo de pararse en un semáforo. O sea, por ejemplo, en el caso mío yo tuve que tintar todos los cristales, incluyendo el de adelante. Cuando me paro un arma y le digo, ¿yo tú me estás cuidando? Lo primero es que hay que ver por qué la policía no está... Cuando se presenta un caso y se captura a un muchacho con drogas, y que se captura con arma de fuego ilegal, que a lo mejor tiene 5, 6, 7 muertos. ¿Por qué no se remite eso al Ministerio Público como evidencia para que haya un castigo y ese muchacho salga de... De las calles. De 10, 15, 20 años, por ejemplo. No, primero prepara un expediente débil en el destacamento, un expediente vacío. Cuando llega al Ministerio Público, entonces no hay por qué condenarlo y hay que dejarlo en libertad. El muchacho vuelve a la calle muerto de la risa y la sociedad completamente amenazada. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es que las instituciones del Estado real cumplan la ley, que realicen su rol, que haya, por ejemplo, una verdadera policía pulcra, limpia, honesta, real, que pueda hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y que se castigue al delincuente que comenta el delito para que la población pueda estar en paz. Pero, ¿qué pasa? Esa misma policía está completamente contaminada. Entonces, tú no sabes si en la calle te cuida del policía, que muchas veces es un delincuente... No estoy diciendo todo, porque hay policía muy serio, amigos incluso nuestros, ¿verdad? Y que los respetamos mucho y los queremos. Pero tú no sabes si cuidarte del policía del delincuente o del delincuente per se. O sea, ¿dónde está el fallo? ¿En la policía, en el Ministerio Público? Porque pueden tomar preso a un reconocido, por ejemplo, violador de la zona, que la gente sabe, porque la gente sabe. Si el abogado sabe negociar... O que sale, lo que sea, y lo vende nuevo al otro día, pasando por frente de la casa, donde la haya cometido alguna fechoría, se burla de la gente. Entonces, ahí es que viene la impunidad, la gente se molesta y terminan matándolo por el barrio. Y nadie va a decir más nada. Si el abogado tiene buenas relaciones con el magistrado, 150 o 200 mil pesos es suficiente para que se caiga el expediente. Pero eso es... A nivel del Ministerio Público. Eso es sencillo. O sea, compra, comprándolo. Claro. Es sencillo. Yo estaba en un caso en la provincia de Santo Domingo, en la Chale de Gómez, en la Procuraduría. Y yo vi un escándalo ahí. Yo fui porque estaba logrando la incorporación de una ONG, una fundación que tenemos. Y ahí vi una señora que llegó e hizo un espectáculo, un escándalo con el magistrado que estaba ahí. Porque la había atracado, ella fue y puso la denuncia y le está dando el seguimiento del caso. Pero cuando ella va a una bomba a echar combustible, ve que el tipo le pasa en un motor por detrás. Y ella dice, pero se supone que lo están procesando, como es que sale en la noche, a las 11 de la noche hubo un acuerdo económico. Soltaron al muchacho, ella no se dio cuenta. Esa es la situación de la República Dominicana. Y hasta que las instituciones del Estado no realmente entiendan cuál es su papel, cuál es su rol, que se higienicen, que se hagan la profilaxia que tiene que hacerse en la Policía Nacional. Nosotros vamos a estar viviendo en la República Dominicana. Esta problemática va a ser muy difícil combatirla. Pero también los mismos delincuentes también utilizan mucha mano dura contra el pueblo y también contra los mismos policías. Pero ¿cree usted que la policía debe entonces utilizar la fuerza para poder controlarlos a ellos? ¿O de qué manera entonces deben de ellos de accionar? Porque si a mí me tiran disparos, yo no voy a tirar flores. No estamos de acuerdo en la parte de que la policía tiene que amanatearse para hacer su trabajo. Porque estamos claros en eso. Y yo lo escuchaba a ustedes haciendo el comentario. Y yo les dije, es cierto, ellos se sienten impotentes. Igual que como me siento yo. Porque cuando veo que a alguien de mi comunidad, por ejemplo, le hacen una barbaridad, yo tengo que sentirme aludido también. Y me duele a mí como si fuera yo mismo. El asunto está que hay situaciones en las que hay violación de los derechos humanos. Y eso es innegociable. Nosotros siempre vamos a estar frente a esto. Pero tampoco podemos permitir que la República Dominicana se convierta en una tierra inhabitable. No, pregunto. Pero yo entiendo los derechos humanos, que todo el mundo tiene derechos. Y que fulano tiene derechos, que fulano tiene derechos. Por un psicópata que se ha llevado siete. Por el gusto de robarse una cadena, un reloj, lo que sea. Y tú vuelves y lo ves en la calle porque alguien está fallando. No sé si es la policía, no sé si es lo que sea. Y tú lo ves y todo el mundo sabe que se ha llevado siete, ocho, nueve, diez gente por eso. Y vuelves a la calle y le pasa a algún familiar de uno. Yo lo voy a buscar y lo voy a rellenar. Y no va a ser de besos. Pues, yo entiendo. ¿De quién es el derecho? De ese azaroso, perdón la palabra, asesino que anda en la calle. O uno que está en su casa tranquilo, que van y te dan un tiro por una cadena de plata. Es que los derechos humanos nada más no es defender personas que cometen delitos. O sea, no digo nada más porque a veces es ahí donde nos quieren crucificar. Yo le decía a ella lo que son los DESCA, los derechos sociales, económicos, políticos y sociales, hasta medioambientales. Derecho al agua. Mira como, por ejemplo, hay un país, mientras los barrios no tienen agua, hay unos camiones llenándose para venderlo a mil trescientos pesos. Entonces, ¿por qué ellos tienen agua y el pueblo como no? Bueno, ¿por qué? Después de inauguradas, con una tremenda cancha y mientras ese barrio, por ejemplo, me refiero a la caña de los indios por Guajimía. Los muchachos no tienen acceso a practicar deporte y mejor los sepultan a ser viles delincuentes. Entonces, eso es un derecho. El derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito. Porque si tú vienes a trabajar y tú le dices a un mamé, mira mi casco, mira dónde está mi licencia, mira dónde está mi matrícula, etc. ¿Por qué tienen que montarte el camión? Porque tú vas a prestar y hay que sumar a las seis de la tarde un número de personas detenidas para cumplir el récord de ellos. Porque esas famosas redadas indiscriminadas. ¿Por qué ir a apresar al ciudadano común y no apresar al delito porque tú sabes dónde están las calles peligrosas? No, no, no. Porque precisamente ellos son los derechos humanos, no es el asunto. Ahora, tú eres un delincuente, comete un delito y tú quieres que te llevemos al palacio y te entreguemos para que se entre la justicia. Nosotros estamos ahí. Pero no es defenderlo a ellos por los delitos cometidos. Es que es ahí donde está el error de muchos de los dominicanos que a veces no son los dominicanos comunes. Son sectores de poder que para poder manchar el trabajo nuestro nos dicen, no, ustedes están para defender delincuentes. Eso no es así. Eso no es así. Y son muchas las personas que llegan normalmente ante su oficina para declarar este tipo de abusos. Conocen ellos sus derechos, conocen que pueden ir donde usted para reclamar. Tal policía violentó mi derecho como persona. Sí, así es. Mira, por ejemplo, un caso en El Libertador. Hay un policía. Esto es un caso que lo vamos a llevar hasta las últimas horas. Me informan que tenemos que ir a una pausa. Vamos a dejarlo en el caso de El Libertador. Cuando retornemos vamos a hablar más detenidamente sobre esto. Retornamos. Esto es Noticias 5050. Comenten. Hashtag Noticias 5050 en las redes sociales.